Bueno, muy buenos días con todos. Señor Marcel Felipe, presidente del Museo, presidente del Inter-American Institute, don Tomás Regalado, don Carlos Sánchez Versaín, director ejecutivo, director Valladares, amigos todos. Me han invitado esta tarde, o este día, para conversar sobre qué ocurrió en el régimen de Rafael Correa. Y le he titulado El régimen de Correa, una dictadura castrochavista o del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo empezó todo? Corrí el año 2006 y se había extendido la idea de que todo era malo en el país. Todo era absolutamente malo. Para los grupos de izquierda había que refundar el país. Se acuñó el término partidocracia, como un peyorativo hacia los partidos políticos. Nadie sabe de dónde provenía este término, pero todos lo repetían. En ese entonces apareció Correa como ministro de Economía, que incluso él hablaba a grandes rasgos del socialismo del siglo XXI, como la solución a todos los males que pasaba el país. Y sí, había cosas malas que había que corregir. Pero el problema era que repetía el mismo discurso de Hugo Chávez, el dictador venezolano de aquel entonces. Sin embargo, a nadie le parecía malo esta situación. Correa llegó al poder en el año 2007. A los pocos meses, cuatro meses del gobierno, estalló un caso sonado de corrupción, conocido como los pativideos. Un sonado caso donde su ministro de Economía, conocido con el nombre de Ricardo Patiño, quien fue adoctrinado o educado, digamos, en la Revolución Sandinista de Nicaragua, fue grabado en unos videos mencionando cómo espantar a los mercados de los bonos de deuda ecuatoriana para financiar o para beneficiar a alguien más con una ganancia de unos 50 millones de dólares. Todo lo que digo está en los videos y se puede buscar en internet. Pero bueno, eso fue de los primeros encuentros que tuvimos con el socialismo del siglo XXI. Vino enseguida la campaña para realizar una asamblea constituyente. Aquí había un grupo de jóvenes muy conocido en el Ecuador que se llamaba La Ruptura de los 25. Ellos eran uno de los más interesados en cambiar la constitución del Ecuador, los mayores promotores. No les importó entender que las constituyentes se hacen sólo cuando no hay orden constituido. El Ecuador ya era una república constituida. Sin embargo, cuando alguien les criticaba o les decía una opinión contraria, ellos simplemente se limitaban a tildar de oligarcas o de extrema derecha, a todo aquel que no estaba de acuerdo con lo que repetía su líder máximo, Rafael Correa. Para establecer la constituyente convencieron a la población de que hay varios tipos de democracia. Hablaban de la democracia liberal, de la democracia participativa, que sin embargo se olvidaron, muchos de ellos estudiantes de derecho, que el Ecuador era asignatario de la Carta Democrática Interamericana, que establece claramente lo que es la democracia, y no es nada parecido a lo que en esas épocas promocionaba tanto Hugo Chávez como Rafael Correa, y asimismo los que repetían este tipo de ideología. Era un país en donde todo el mundo estaba mal, menos ellos. Ellos eran los salvadores y ellos eran los que sabían todo. ¿Y por qué hago este recuento a breves rasgos? Es porque veo que lo mismo sucede en Chile. Son los mismos síntomas, las mismas personas, los mismos personajes tal vez, pero con diferentes caras. Las cosas llegaron al punto que no sólo querían la Asamblea Constituyente, sino que también dieron su propia interpretación a las palabras de la consulta popular que permitía la Asamblea Constituyente, y se declararon de plenos poderes. Esto causó un revuelo en la opinión pública y una discusión bastante amplia. Pero no sólo eso. Una vez que la Asamblea Constituyente elaboró la versión final del texto de Constitución, en un viernes por la noche al sábado, ocurrieron unos milagrosos o misteriosos cambios de texto. Es decir, uno fue el texto redactado y otro fue el texto que finalmente se publicó. Al respecto, uno de los asambleístas constituyentes, el economista Pablo Lucio Paredes, fue uno de los que más denunció este cambio de textos, porque fueron varios textos en la Constitución. En fin, estoy resumiendo a breves rasgos, pero habría que preguntarse si todas estas situaciones no incurren en el delito de falsificación y, en consecuencia, deslegitiman la Constitución de Montecristi. Pero así es como se estableció el Estado dictatorial, copiando ya el modelo de Constitución de Bolivia o de Venezuela, donde se habla incluso de, se establece o se divide el país en este tema de la plurinacionalidad. Hay que recalcar también que todo esto fue asesorado por unos misteriosos asesores españoles. Ante esto, Rafael Correa muy descaradamente dijo en sus sabatinas, porque había mucho reclamo, él resaltó el tema de que el presidente, y cito lo que dijo Correa, el presidente de la República no es sólo el jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es del Estado ecuatoriano. Así dijo Rafael Correa y está grabado. Mostrándonos una vez más que lo que él proponía no era democracia. Y así es como se instaló una dictadura castrochavista en el Ecuador, donde el denominado o mal denominado presidente era el que manejaba todos los poderes, daba instrucciones desde las sabatinas, que eran cadenas de radio y televisión, que se realizaban todos los sábados, con una duración de cuatro o más horas, en donde se daba órdenes públicas a ministros, se insultaba a opositores, a periodistas, a algunas mujeres periodistas les llamaba bestias salvajes, a otras les llamó gordita horrorosa. Donde se buscaba en estas sabatinas era buscar, se buscaba asesinar la reputación de opositores, usando el poder y medios del Estado, y donde además se insinuaba o se decía directamente cómo los jueces debían actuar en ciertos casos. Luego de la aprobación de la Constitución, el resto ya fue camino de bajada. Se acentuaron las persecuciones a periodistas, a políticos que denunciaban el correísmo, como fue el caso del secuestro del asambleísta Fernando Valda, o de Galo Lara. Ahora, cabe resaltar que desde el año 2007, se utilizó la represión de la protesta social, utilizando tipos legales que estaban establecidos en la dictadura de los años 70, como es el caso de los estudiantes del Central Técnico, Indígenas y otros. Se percibió empresarios. El régimen de Correa se adueñó de canales de televisión, llegando a tener una audiencia en el país del más del 45%. En caso de los empresarios, también consta el caso de la familia Saltos, de la empresa Ícaro, una emblemática empresa de aviación. En resumen, por cuestión del tiempo, simplemente voy a terminar diciendo que lo que se hizo simplemente fue copiar este Estado de modelo Castro-Chavista que habíamos visto tanto en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela. Esa fue, a breves rasgos, la historia de lo que vivió el Ecuador durante la época de Rafael Correa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.